El sábado en Vale por 3 regresa con toda la alegría y el entretenimiento de los sábados. Tenemos en la cocinita a Fogón TV. La música está a cargo de Carlitos Way. En Lo Bueno y Lo Malo nos acompañan Gaila, La Molleta, Celine Santos y La Micha. Busquen dónde anotar para saber cómo un león agarra su presa. En la entrevista por 3, Juan Lamour. Y bueno, muchísimo más este sábado en Vale por 3. Recuerda que puedes ver nuestro contenido en YouTube. Roberto Ángel Salcedo.